A partir de los puntos de reparto vamos a ver las cantidades, van a haber vehículos de acuerdo a la cantidad, se verá el porte, camiones, camionetas, y van a salir del depósito de Uruguay adelante y de allí irán a recorrer cinco municipios de Montevideo, básicamente municipio A, municipio D, E, F y G, y que donde están ubicados vamos a georreferenciar y a partir de allí se hace la distribución, la idea es comenzar este viernes mismo, temprano en la mañana, y utilizar esa mañana para la distribución en los puntos y garantizar la llegada. ¿Cuántos funcionarios van a participar? Bueno, a partir de que nos digan tonelaje, estamos hablando, por lo que nos decían, de unas 20 toneladas de alimento aproximadamente, ¿no? Pero una vez por semana, 20, un poco más toneladas de alimento. Por semana. Por semana. A partir de saber, este es el tonelaje, cuánto es lo que va para cada punto, veremos la cantidad de efectivos que van a participar. Obviamente en cada punto es diferente, puede ser diferente la cantidad, entonces veremos la cantidad de gente que se necesita. Lo que se disponga se hará. O sea, también va a participar efectivos en la paletización previa, es decir, en preparar los envíos en depósito para que así, seguramente miércoles y jueves, se prepare con el destino exacto para que el viernes lleguen los vehículos y levanten y vaya a cada lugar específico el volumen y la carga necesaria. Eso iba a consultar justamente, ¿va a firmar la persona que va a estar recibiendo el alimento en el punto que sea? O sea, va a ver, el ministerio presenta la boleta, alguien va a firmarse, o sea, responsable, después eso se va a transparentar tanto en esta cartera como en el Mides. Sí, por lo menos el control que consideramos indispensable, es decir, lo que estamos hablando es alimentación, en un volumen muy importante, 20 toneladas semanales, alimentación que son recursos públicos, son recursos suyos, recursos públicos, pero al mismo tiempo un recurso muy sensible es la alimentación. Entonces hay que garantizar que el alimento que sale del centro de acopio llega a donde tiene que llegar, a donde tiene que llegar, al plato. Y eso es lo que vamos a garantizar.